¡Hola! Soy Púa, una cerdita muy amable y cariñosa. ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Me da mucha alegría saber que estás muy bien. ¿Y cómo te llamas? ¡Qué bueno! Lindo y maravilloso nombre tienes. Me gusta bastante ese nombre. ¿Y cuántos años tienes? ¡Oh! Estás bastante grandote y fuerte. ¿Qué te gusta hacer? Cuéntame un poco de lo que más te gusta hacer. Muy bien. Te gusta hacer las cosas correctamente y eres un joven bastante ordenado. A lo que veo, manejas bien controlado tu tiempo. A mí me gusta mucho correr, reír, menear mi colita, saltar, mover mis orejas y bañarme en agua sucia. Es mi diversión. ¿Y a ti te gusta bañarte? ¡Jejeje! ¡Muy bien! Eres un jovencito muy aseado y bueno. ¿Te gustan los animales? ¡Qué bueno! Hay mucha gente que no le gusta ver, ni tocar, ni tener a un animalito de mascota o parte de su familia. ¡Qué bueno que a ti te gusten! Bueno jovencito, me tengo que despedir. Volveremos a hablar pronto. ¡Bendiciones!